El mundo del año pasado en Atenas y este año no ha podido revalidar el título porque nuestro gran tirador en San Petersburgo y un séptimo puesto en Budapest. Y de hecho fue tercero en los campeonatos de un mundo de Lyon y segundo en la Copa del Mundo de... Lo que comentábamos antes, el problema, aquí tenemos el ataque de Cechep y el contraataque de Tucker, vean cómo coge a Tucker. El contraataque de Tucker, como el resto de los tiradores, ocho o nueve meses en competición. La parada, respuesta perfecta de Tucker. Tucker de tirador que lo hace todo en tiempo, no rápido, en tiempo como este. En el momento perfecto, dejando diez para Cuba, cuatro. Ahí tenemos a Grego y mire cómo lo celebra Ignacio González, ahí tenemos a Jones, el entrenador y aquí tenemos a Óscar García. Mira, el tirador más seguro que he visto en muchos años en Florete por equipo. Segurísimo. Es el tocado válido en Florete, en espadas todo el cuerpo y en sable. Está en mil batallas. Oh, mira, mira, mira cómo está. El ataque toca directamente, pero él va a luchar hasta el final. Mira, ahí él le va a animar, está preocupado por su amigo. Van a llegar hasta el final, eh. El ataque de Tucker directamente. Es terrible. Parece que ha sido una parada. Es que no me ves. Es una velocidad diablada. Míralo. Otra vez. Estoy no estoy. Es increíble. Es increíble. Yo no me explico cómo puede llegar. Aire. Aire. Treinta y tres cuba, diecinueve ruso. El ataque de contraatac, el ataque ruso. El ataque de Tucker y el contraataque ruso. Con lo cual, el ataque de Tucker es blanco válido. Treinta y cuatro cuba, diecinueve ruso. Vale. Precioso ahora, decía yo, que Rolando Tucker es un tirador de recorrido. Si se dan cuenta, ha iniciado su acción al fondo de su pista. Ha recorrido más de la mitad del total de la pista. Y ha lanzado la flecha. Ahí lo ven. De sensación por desequilibrio. Ha engañado por completo la parada del francés. Precioso ahora, el ataque del francés. La parada, la respuesta del cubano. Vuelta fiel, lo sig forgetz menos este lugar. La marketing es drei y tres cubanos. Cue Aimee. La vinculación que se visible. Están en lugar en precisamente. Oh por muy general. ¡No pom sporadás!